hola amantes del patronaje y la confección bienvenidos nuevamente al canal manos a la tela el día de hoy vamos a aprender a realizar dos escotes que son muy sencillos es el escote diamante y el escote corazón vamos a hacer ambos en el mismo trazo porque el escote diamante es la base para realizar el escote corazón yo estoy utilizando las plantillas del básico plano que son estas ustedes ya las conocen pero nosotros podemos utilizar el básico doble pinza o el básico anatómico hoy lo voy a trazar en su manera más simple porque este escote dependiendo de las transformaciones que se hagan se puede utilizar en diferentes diseños incluso es un escote que se utiliza mucho para vestidos de novia vestidos de 15 años y vamos a aprender a realizar este escote como les dije en su forma más básica y simple más adelante iremos aprendiendo a utilizarlo de otras maneras diferentes en nuestros patrones voy a usar un color diferente para utilizar para realizar el escote para que se diferencie porque vamos a tener muchas líneas dentro de este trazo y no quiero que se vayan a confundir lo primero que voy a hacer es a partir de la amplitud de mi escote básico entrar cuatro centímetros esta medida puede cambiar puede entrar menos puede entrar dos centímetros puede entrar un centímetro incluso solamente tres centímetros pero no puedo entrar más de cuatro centímetros porque si yo entro más de cuatro centímetros no voy a a lograr llegar a la forma que necesito para que mi escote quede perfecto entonces les repito podemos entrar menos de cuatro centímetros pero no más de cuatro centímetros eso quiero que lo tengan presente en este en este punto en la profundidad del escote yo voy a bajar 13 centímetros esta es otra medida que va a variar de acuerdo al diseño y de acuerdo a la persona que vaya a utilizar el escote porque recuerden que la profundidad del escote depende mucho de quien lo use algunas nos gusta mostrar más a otras menos utilizando el centro de la blusa en este punto vamos a trazar una línea recta que tenga ocho centímetros de largo a partir de este punto voy a unir hacia el hombro hacia los cuatro centímetros que entre en el hombro sobre esta línea y desde el hombro voy a bajar un centímetro yo ya les he explicado en vídeos anteriores cuando hemos hecho otro tipo de escote este centímetro con que objetivo se hace sin embargo les voy a repetir es para que nuestra blusa se sostenga en los hombros y no se nos esté escurriendo o cayendo a partir de la caída de hombro y sobre la sisa voy a bajar la cuarta parte de ancho de espalda voy a utilizar el centro de la blusa nuevamente haciendo escuadra con este punto también como referencia para trazar una línea que va a ir punteada en esta línea voy a entrar tres centímetros y voy a unir a partir de estos tres centímetros hacia el hombro y a partir de estos mismos tres centímetros hacia mi profundidad de escote de esta manera yo ya tengo trazado mi escote diamante antes de continuar yo voy a confirmar que el radio de gusto no se haya visto afectado y desde la altura de gusto voy a tomar el metro y lo voy a llevar hacia el escote aquí tengo casi nueve centímetros para esta talla que yo estoy manejando el radio de gusto es de ocho centímetros quiere decir que está bien puedo bajar incluso un poco más vamos a dejarlo a esa altura si el radio de gusto se ha visto afectado y yo no quiero mostrar mucho si más bien quiero un escote discreto entonces debo subir aquí un poco más la profundidad de mi escote si por el contrario lo que yo quiero es mostrar más puedo bajar aquí un poco más esta profundidad eso como les digo es a gusto personal y dependiendo de la persona que vaya a utilizar la prenda que estamos confeccionando ya tengo este escote listo y sólo me queda pendiente las pinzas correctivas no las voy a trazar en este momento porque como les dije este escote diamante es la base para formar mi escote corazón el escote corazón ya teniendo la base es muy fácil y lo único que necesitamos es unir este punto con este en semicurva porque recuerden que como su nombre lo dice el escote corazón tiene la forma de la parte superior de un corazón así de esta manera ya nosotros tenemos trazado nuestro escote corazón vamos a realizar las pinzas correctivas que para ambos escotes se trazan igual vamos a bajar nueve centímetros desde la sisa y por el costado y a partir de esos cuatro centímetros para la siguiente pinza porque este escote lleva dos pinzas correctivas el primer punto lo vamos a unir en línea recta hasta la profundidad de mi escote básico yo no voy a llevar la línea hasta allá solamente voy a utilizar la profundidad del escote básico como referencia voy a llevar mi línea hasta donde termina mi escote corazón sobre la línea del escote voy a bajar centímetro y medio para profundidad de pinza y voy a cerrarla en el costado a continuación para formar nuestra siguiente pinza vamos a unir este punto con el vértice de la base de nuestros escotes estas líneas que nosotros trazamos aquí son la base para darle forma a nuestros escotes voy a medir también centímetro y medio y voy a cerrar la pinza de esta manera ya tengo trazado el escote corazón o el escote diamante si lo voy a dejar recto para la parte posterior vamos a hacer un escote redondo y aquí quiero recordarles que lo mismo que yo entro en el hombro en el delantero debo entrarlo en el posterior como voy a hacer un escote redondo voy a entrar los cuatro centímetros en el hombro y esos mismos cuatro centímetros los voy a bajar en la profundidad del escote de esta manera tenemos nuestro escote posterior ahora vamos a trazar la pinza correctiva y vamos a bajar desde la caída de hombro la mitad de ancho de espalda por la línea de la sisa unimos este punto hacia la profundidad del escote básico vamos a medir aquí centímetro y medio y cerramos en la sisa nuestra pinza ya tenemos trazado nuestro escote vamos a recortar para cerrar las pinzas aquí voy a recortar hasta acá y voy a dejar un espacio porque cuando yo cierro pinzas en escotes debo rectificar nuevamente la cuarta del contorno de busto y 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 ya con nuestras pinzas cerradas vemos que nuestras líneas se desdibujaron vamos a rediseñarlas si voy a hacer el escote diamante voy a unir nuevamente este punto con la profundidad del escote luego de tener mis pinzas cerradas y aquí queda listo mi escote diamante si voy a realizar el escote corazón entonces debo nuevamente rediseñar la curvatura que le da forma a la parte superior del corazón así nosotros ya tenemos trazado nuestro escote corazón para realizar el falso podemos calcarlo o podemos realizarlo aquí en este mismo trazo voy a realizarlo aquí pero antes vamos a verificar que nuestro que nuestro trazo tenga la cuarta parte del contorno de busto que debe tener aquí le hace falta entonces en el costado voy a hacer el aumento y voy a unir a partir de aquí hacia la primera pinza que cerramos no lo llevamos hasta la cintura porque en la parte inferior no se ve afectado el trazo significativamente así que no es necesario y prolongamos la sisa de esa manera nosotros ya hemos corregido el contorno de busto en nuestro trazo vamos a usar otro color para hacer el falso por lo regular a mí me gusta a los falsos darles una profundidad de 5 centímetros pero en este caso por este escote que va muy aproximado a la altura de busto lo hago de 4 centímetros para evitar que me quede montado sobre el busto y me vaya a causar un efecto desfavorable en mi prenda desde la profundidad del escote hacia abajo voy a medir 4 centímetros y voy a ir midiendo por todo el recorrido de mi escote esa misma distancia si es en el escote corazón la misma forma le vamos a ir dando a nuestro falso y así lo vamos a llevar hasta la sisa queda de esta manera si esto es si mi vestido o mi blusa va a llevar mangas si no va a llevar mangas yo debo hacer con este mismo falso el falso de la sisa para que me quede una sola pieza voy a bajar por el costado los mismos 4 centímetros y voy a empezar por el recorrido de la sisa midiendo esos 4 centímetros hasta que esto se una con la línea del falso del escote aquí donde queda esta unión nos va a quedar una punta no podemos cortarlo de esa manera debemos rediseñar con una semicurva y suavizar esa esa punta que nos queda ahí y de esta manera tenemos nuestro falso para el escote y la sisa completo igual vamos a trabajar la parte posterior yo no voy a cerrar la pinza de la parte posterior porque en videos anteriores ya les explique como se cierra es el mismo proceso debemos rectificar nuestras líneas y para el falso posterior voy a bajar 4 centímetros este lo puedo hacer de dos maneras diferentes puedo bajar aquí los 4 centímetros recuerden que no se debe hacer el falso sin cerrar las pinzas correctivas lo estoy haciendo simplemente para enseñarles como puedo hacer el falso pero si yo quiero que mi falso vaya sujeto a la manga voy a bajar desde la caída de hombro 4 centímetros y voy a llevarlo así en esta forma y me quedaría así no lo llevo hasta acá sino que lo llevo hacia este lado y aquí tengo dos formas diferentes de trazar el falso para mi escote posterior uno iría hasta el hombro y el otro lo podemos traer hasta la sisa para que quede sujeto con la manga voy a calcar el falso delantero para que vean como nos debe quedar así nos queda nuestro falso para el escote corazón vamos a indicar que esto es centro doble y aquí vamos a hacer un piquete para indicar el costado de nuestro falso si vamos a realizar el falso para el escote diamante a partir de nuestra línea recta vamos a medir los 4 centímetros y lo vamos a sacar en línea recta voy a terminar de recortarlo para que ustedes alcancen a ver como nos debe quedar ya de esta manera nos queda nuestro escote terminado espero haber sido clara con ustedes haberles explicado de la mejor manera posible el paso a paso de estos escotes pongan una práctica y nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado el video de hoy si les gustó denle like y suscribanse no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video gracias por acompañarme y hasta el próximo video